El Rey de esta Nación Él es el Rey de mi corazón Le alabaré y le exaltaré Adoraré tan solo a aquel Que reina en esta Nación Su gloria te cubrirá Su espíritu se derramará Conocerás a la verdad Te adorarás en libertad Y por siempre tu serás Él es el Rey de esta Nación Él es el Rey de mi corazón Le alabaré y le exaltaré Adoraré tan solo a aquel Que reina en esta Nación Su gloria te cubrirá Su espíritu se derramará Conocerás a la verdad Te adorarás en libertad Y por siempre tu Rey será Jesucristo es Rey de esta Nación Jesucristo es Rey de mi corazón Le alabaré y le exaltaré Su nombre aquí Y proclamaré la libertad Del que reina en esta nación Su nuevo llama te cubrirá Su espíritu se derramará Conocerás a la verdad Te adorarás en libertad Y por siempre tu serás Oh Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Jesucristo es rey de esta nación Jesucristo es rey de mi corazón Le faltaré su nombre aquí Proclamaré la libertad Del que reina en esta nación Su gloria te cubrirá Su espíritu se derramará Conocerás a la verdad Te adorarás en libertad Y por siempre tu serás Ruta 21 La parada indispensable La expresión ganar almas Y edificar el cuerpo de Cristo Nos absorbió hasta el día de hoy Y como proverbios que se van formando En nuestra estructura pensante Van quedando allí como vigas Algunos en forma de columna En forma de paredes Así se va construyendo Una fortaleza en Dios Fortalezas que deben de ser Más fuertes Que las fortalezas que se construyeron Cuando estábamos En las tinieblas Cuando estábamos en la oscuridad Se está en una parte De la edificación De la iglesia En la asignación que Dios nos dio A donde no se pueden cometer Errores Hay cosas en las que usted No va a poder acceder nunca más O va a ser a un altísimo costo En la edificación Uno se puede equivocar En algunas cosas superficiales Pero no en la estructura Que no se edifica bien Al inicio de la obra Si el fundamento Lo que aprendemos No está bien puesto En nuestra vida Se paga toda la vida No con la salvación La discusión no es Si la salvación se pierde O no se pierde Al menos hoy Esa no es la discusión La discusión es Si pudiendo tener Tan grande expresión De la salvación No nos estamos a veces Conformando A este siglo Viviendo por debajo De lo que Dios Quiere que vivamos La parada indispensable Tiene que ver con el diagnóstico Que tenemos Referente Al daño Que el pecado Produjo En el ser humano En lo espiritual Desconectándolo Desconectándolo De la fuente El hombre dejó De ser alguien Que participaba De la habitación De Dios Ese fue El daño Que nadie discute El hombre fue Destituido De la gloria de Dios Y lo que nadie discute Entonces Es que el hombre Fue cortado De la fuente De la vida espiritual Fue quitado Temporalmente De la manifestación Exacta Y perfecta Del propósito eterno De Dios Ausentando Por ese alto costo La imagen Que el vino A expresar Por lo tanto La razón Por la que nacemos En la tierra Es la misma Desde la eternidad Hasta la eternidad Nacemos Para producir Una imagen Que no es la nuestra Sino la de Nuestro Dios Que estamos Discutiendo En el mejor sentido De la palabra En nuestros días Otros daños Que produjo El pecado Menos Discutidos Generacionalmente Pero que nosotros Tratamos de entender El sonido Del Señor Para ir a ese punto Y el punto es Que el pecado Produjo Un daño Físico Psíquico En toda la estructura Del hombre Y dentro De esas Miserias Humanas Cada generación Debe de detectar Cuáles de esos Daños Se deben de Tratar En el Señor Identificarlos Con los ojos espirituales Para ser correctos En la oración Hemos creído Y estoy creyendo Que vamos a ver Milagros Al nivel Del cuerpo Pero desde lo Macro Vamos a lo micro Necesitamos La expresión De los milagros De Dios En el cerebro Humano El pecado Desconectó al hombre De la fuente Eléctrica Pero el problema Es que el hombre También se le quemaron Los cables Cómo Vemos Identificado Una gran Consecuencia Terribles Consecuencias De un Cerebro Enfermo Yo no soy médico No estoy dando Una clase científico Ninguno de ustedes Va a salir aquí A hacer una neurocirugía Sencillamente Somos gente Que tenemos Un cerebro Y no queremos Que todo el mundo Defina lo que puede Dios definir Por nosotros Creo con todo Mi corazón Que la generación En la que vivimos Está Y se va a seguir Muriendo Por los miedos Tengo la Biblia Para poder sostener Lo que temí Me aconteció Las personas Escribimos el futuro Con nuestra fe O con nuestros temores Escribimos nuestro futuro Con nuestros amores Y con nuestros odios Son plumas Que escriben Usted y yo Terminaremos siendo Lo que creemos En fe O lo que tememos En nuestra estructura El libro Que usted y yo Tenemos En la biblioteca No va a determinar Nuestra vida Los temores Los miedos Incorrectos Los Los que quedaron Como habitantes Ilegales Y saboteadores Del hombre Son algo Que son Indefinible Creo Que mucho Tiene que ver Con algo Que el cristianismo Ha ignorado Durante muchos siglos Una de esas ignorancia Es ver Al cuerpo Humano Como el instrumento Catalizador Que puede unir Al hombre En lo espiritual Con la vida real Cuando alguien Me consulta Y me dice ¿Por qué lo que creo No lo puedo vivir? La respuesta No es tan compleja Cuando alguien Oye Cosas Que no puede vivir Es porque Está ignorando Su cuerpo Es decir Si alguien te quitara El cuerpo Tú ya no tendrías Que venir A ninguna reunión Más Y eso que parece Casi Irónico Que no lo es Seguimos Ignorándolo Absolutamente Intencionalmente El apóstol Pablo No definió Como médico El cuerpo Sino que lo definió Como el único templo De los hombres Y mujeres Que fueron salvos Según el diseño Del nuevo pacto Hasta cuando Vamos a discutir A donde se congrega Dios Dios Se congrega En el hombre El lugar A donde Dios Va al culto Es El hombre Y el soma El cuerpo Es una colaboración Tremenda Para el Señor Dios No sanaría Algo Que a él No le convenga Dios No hace nada Que no sea De su propia conveniencia Porque él Lo hizo todo Por él Y para él Claro que Con una mente natural Usted no lo entendería Ni yo tampoco Porque si lo oye Con una mente natural Sería como una Egolatría Exagerada De Dios Pero eso es lo que es Dios Un yo soy Que nos conviene Que así sea Por eso he creído en él Porque no me hace falta Caminar por las nubes Para entender esto Tengo la tendencia De estar del lado De lo que ganan Siempre En los asuntos Del espíritu Ganar almas Y edificar el cuerpo De Cristo Debe de ser nuestra Intención primaria Hoy vamos a leer Esta parada Indispensable Si tenemos Un diagnóstico Que tenemos Una solución No Pero tenemos Una buena manera De empezar Que tenemos En el mundo Gente sistemáticamente Enferma De su cerebro Entre otras cosas Y las condiciones Que se están viviendo En el mundo Lo están mostrando Hay más personas Hoy En los temores En las angustias Todo lo que pasa En el mundo Está creando Un clima Terrible Y lo que debe De marcar La diferencia Entre los hijos De Dios Y los hijos De las tinieblas Es que El miedo Ha sido Absorbido En Cristo Puedo identificar Los temores Del hombre Como un daño Producido Espiritualmente Pero también De manera biológica En la mente Del ser humano Y que creo Que de la misma Manera Que el hombre Funciona Por debajo De sus capacidades Tampoco estoy diciendo Que todos nosotros Somos Unos eternos Discapacitados Lo que estoy diciendo Que si hay Una discapacidad Si creo Que hay una discapacidad Que no está Identificada Por los sistemas Gubernamentales Creo que hay Una discapacidad Física Que no está Identificada Porque los gobiernos No lo podrían Contener Solamente Los gobiernos Tienen ministerio Para gobernar Ciertos niveles De problema Del ser humano No soportan Las cárceles No soportan Los hospitales Toda esa forma De tratar De gobernar La crisis humana Está absolutamente Fuera de control Y de desgobierno Una problemática Que es global Como es El efecto Del pecado En el cerebro humano Que al menos Que no suceda Un milagro Del Señor Esta generación Tenga la posibilidad Que siendo salva Pueda causar Un impacto En el cuerpo De Cristo Vida Nos es dada En el espíritu Pero es responsabilidad Nuestra Llevar esa vida Y sembrarla En todas Las áreas De nuestra vida Tomar la vida Del espíritu Como dijo Pablo Andar en el espíritu Y por La palabra Identificar Estas cosas Y como niños Decirle Señor Yo quiero llevar Esa leche espiritual Quiero Salirme de los orgullos De todos los estudios Que hice Y solo te pido Señor Que si todos estos libros No tienen un cerebro Sanado Por ti Nada de lo que Creamos Va a tener significancia Y expresión En Cristo Voy a volver a repetir Por enésima vez No soy médico Pero habito un ser humano Y eso me da Peso específico Para averiguar Cosas Que veo Que la ciencia No ha podido Avanzar Demasiado Pero que hoy Si está avanzando Y ruego Al Señor Que nuestros científicos Con espíritu Regenerado Y renacido Puedan poner En palabras Técnicas Y científicas La certificación De que la palabra De Dios Es exacta Pero esa no es mi tarea No es el lugar No es el lugar El peso específico De esa transformación Que es lo que nos va a llevar A esa salud Cerebral A ser de nuevo No como una expresión Voluntarista de fe Sino ser regresados A la capacidad De volver A conectar Nuestro cerebro Con la verdad De Dios Para que no haya Cortocircuito Con la vieja Conexión Y no se pierda Nada Que nuestra locura Sea La cordura De Dios Como dice Pablo Locura Para los que se pierden Para los que se salvan Poder de Dios La locura De Dios Es la cordura Del comportamiento De gente Cuerda O sea Estamos orando Al Señor Para que la cordura Vuelva Para que de la misma manera Que la rodilla Doblada Se enderece Nuestro cerebro Se vuelva A enderezar La manera Y el punto Y principal Que no es el único Quizás sea el más básico Es haber entendido Por el espíritu Que el temor El miedo Que marca La gran diferencia Con los hijos De Dios Y de los hijos De las tinieblas Es personas Que han podido Pasar La frontera Del miedo Y que allí Es a donde Entra nuestro Disipulado Primero Certificar Que la vida De Cristo Es una realidad En nosotros Y todo lo demás Es entrenamiento Si usted y yo No podemos Certificar Que hemos pasado Tiempo Siendo entrenados Por el espíritu De Dios A través De Un sistema Pedagógico Consistente Espiritual Comprobado Ofendido Con una mente Que ha sido llevada A la ofensa Al dolor Si nosotros No podemos Comprobar eso No tendremos El obrero Aprobado En la iglesia El obrero Aprobado No es alguien Que yo pueda Decir El obrero Aprobado No es una persona Con una experiencia Sobrenatural Una experiencia Sobrenatural La puedes tener Con la brujería Con la hechicería Yo no estoy Hablando Que usted y yo Tenemos que tener Una experiencia Sobrenatural Nosotros Lo primero Que necesitamos Es una experiencia Espiritual Que venga Absolutamente Certificada Que es de Dios Y esa certificación La vamos a ubicar Hoy En la palabra Parada Indispensable ¿Cómo se le llama A la experiencia En la que Dios Va a entrenar Y prevé Que un hijo De Dios Sea entrenado Para que pase La primer prueba Hacia la vida De la fe Y que seamos Consolidados En la fe Del hijo De Dios No como creyentes Asistiendo A un lugar Sino como personas Portadoras Del evangelio Vivas Que yo sentado En un lugar Represento A otros cientos De personas Que oyen Lo que yo oigo El obrero Aprobado Es Encarga Esto A hombres Fieles Para que Estos También Es decir ¿Qué es Un cristiano Cuerdo O que por lo menos Está alcanzando La cordura Es alguien Que recibe Y da Si no está Pasando Eso No está Pasando El evangelio Un cristiano Cuerdo Muestra Su cordura Porque lo que Recibe Lo da Según La gracia Y según La sustancia De lo que Recibe Recibiste Salvación Predica Salvación Recibiste Salud Tienes que Dar salud Recibiste Recurso Tienes que Dar Recurso Es decir Un principio De la Cordura Es Que no estoy En el Dame Dame Si no estoy En calidad Pontificia Un creyente Cuerdo Es un Pontífice No es El destinatario Final Pontífice Es el Puente Que une A otros Que necesitan Vamos a encontrar En la escritura Verdades Que están En la palabra Pero para Encontrarlas Hay que Escavar La experiencia Entre un Creyente Indefinido Lleno de Temores Y Miedos A un Creyente Que va A caminar En fe Sabe Como se Llama Esta experiencia Que está Aquí en el Medio Bautismo Es una Palabra Pasada Tan Rápido En el Proceso De la Vida De la Fe Que es Como haber Aparecido En la Vida Del Embarazo Y de Pronto Ya tienen Nueve Años Y en Esos Primero Nueve Años Ignoramos La Leche Materna Ignoramos La Crianza Ignoramos 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 Todo el mundo dice La vida del niño Es determinante Todo lo que le pase A un niño En la Primera Etapa Y nadie Discute Eso En lo Biológico Pero en Realidad Nunca discutimos Profundamente Esto En la Fe Claro Si yo Logro Desde Una Mente Equivocada Hacerle Creer A usted Que un Bautismo Es un Hecho Superficial Que sucede Un día En un Lugar Con agua Yo como Enemigo Suyo Ya lo derroté A usted Porque es Como Decir Yo no Tengo Apuro Yo te Hago Nacer Algo que Las tinieblas No pueden Impedir Porque eso Pasa por El Espíritu Pero el Evangelio Una vez Que se Nace Se Prevé De que Los Padres En la Fe Ven A los Hijos Comer Saludables El asunto Es que En el Espíritu Tenemos Un aspecto De nuestro Espíritu Que nunca Deja Deja De ser Niño Por eso El apóstol Pedro Dice No dejen De desear Como Niño Recién Nacido Y no es Que está Diciendo Que se Vuelvan A las Niñerías Sino Lo que Está Diciendo Es que En el Espíritu Se da Algo Que no Se da En lo Biológico Es Que si No Tienes El Hambre Permanente Por la Comida Que te Sostiene Con la Nutrición Espiritual Tu En una Tortura En vez Que en una Dulzura Y aunque Hemos hecho El curso Bautismo Hicimos El curso Que se Nos Dijo Llega Un momento En que Amados Cuando el Evangelio No está Funcionando A la Medida De la Demanda Del siglo Presente Hay que Considerar Asegurarnos Si hemos Entendido Bien Algo No Quien Tire La Culpa Sino Que me Salté Que se Me Pasó Si usted Tiene 15 Años De Edad Está Bien Que esté O con su Mamá Que no Le dieron Esto Que no Le dieron Lo otro Está bien Está bien Si usted Tiene 90 años Y cada vez Que algo No le sale No lo que pasa Que mi papá Y yo Allí Tengo que Decir Que algo Algo Pasó ¿Cuál Es el tiempo Aceptable En que usted Como creyente Va a dejar De responsabilizar A otros Y de responsabilizarse En el Señor Para que aquello Que usted Siente en el Espíritu Que Dios Está hablando Y no se Está viendo Hay que Resolverlo Con una generación Que creemos Que todos Se aprende Sentado En un curso Y dejamos La comisión De indagar En los asuntos Que nos van a traer La vida Para el resto De nuestra vida En la configuración De nuestro cerebro Biológico Es clave Eso Y en la vida Espiritual Del espíritu Es clave Pero no estoy Comparando Cerebro espiritual Con cerebro Biológico No estoy poniendo Todo Porque esas Separaciones Solamente Las hacemos Nosotros Si Dios Nos dio Un cerebro Que nadie De nosotros Por más Que no seamos Científicos Vamos a discutir Que es una maravilla Que el hombre Recién Está empezando A bucear Estamos hablando De un hombre A full Con la tecnología Eso es porque El ser humano Es una obra Tan extraordinaria De Dios Y maravillosa Y que Dios No la quiere Esconder De sus hijos Para lo que La necesitamos Y usted me pregunta Hermano Que está pasando Hay discapacidad En el cerebro Se llama Discapacidad En el kilo 300 Porque el cuerpo Está sin revelar En nuestra vida Al bautismo Hay que encontrarlo En las escrituras Porque la inmersión Bautizarse Conforme A la escritura Significa Pasar La primera Prueba Que nos va A librar Del temor Futuro El que creyera Y fuere Bautizado Ustedes saben Y ya lo hemos dicho Que lo biológico Si hay algo Que el cerebro Se prende Es cuando el hombre Es desconectado Del oxígeno Solo Dios Puede darnos A nosotros La luz Para entender Lo que realmente Está pasando Hay patrones En todas Las escrituras Referente A la importancia De lo que significa El bautismo Reducido Por la mente Cristiana Superficial A una Inmersión En agua Que sería En todo caso Un aspecto De la expresión Pública De la fe Está en la Biblia El bautismo En agua Si la está La pregunta es Ese es todo El significado Del bautismo La significancia De esa agua Sumergida Es una expresión Es una expresión Pública De nuestra fe Pública Pero en el sentido Más profundo Del bautismo No es algo Que esté pasando Dentro Nuestro Con la significancia De lo que está pasando Fuera nuestro El tema es El peso específico Que nosotros le damos A lo que estamos haciendo Pasó algo Por fuera Que nos hizo O nos hicieron Creer que había Pasado algo Por dentro Porque cuántas Cosas se le Reclamó a usted Y a mí Para que nos Bautizáramos Yo recuerdo El día Y son experiencias Maravillosas Con una altísima Connotación Pública Y confesional De nuestra fe Pero personas Con esa misma Experiencia Cuando nos Pasa la vida Nos encontramos Con situaciones Que no podemos Resolver Porque son Otros Los factores Internos Que incluye El bautismo En nuestra vida Que por no Saber lo que Pasa No nos Pasa Porque todas Las cosas En nosotros Suceden Por el Entendimiento Si no Lo entendemos Si no Lo vemos No pasó Hay personas Que arrastran La pregunta De por qué A la hora De tomar Decisiones Contundentes En la fe Como producir Cambios Creer que Dios Me puede usar Para algo mayor A la hora De predicar El evangelio A personas Que no conocen Al Señor Me dan temores Que a lo mejor Tenemos más facilidad Para otras cosas Que para anunciar El evangelio Somos mejores Vendedores De un artículo O compradores De un artículo Que anunciar El evangelio Y declarar Que Jesucristo Es el Señor Porque en realidad Lo que sucedió Es que hay una parte De nuestra vida Que no fue Bautizada Y que hay que hacer Entonces Bautizarla En hechos De los apóstoles Capítulo 8 Es un buen lugar Para poder entender Cuál es El cuadro Viene hablando De una experiencia Que habían tenido Los apóstoles Con una persona Que era Un mentiroso En el mismo Capítulo 8 Hay un falso Convertido Un falso Creyente ¿Dónde quiere llegar Luca con su tratado? Él quiere decir algo Él viene relatando Lo que está pasando Lo que ha pasado En Jerusalén Lo que está pasando Entre los apóstoles En el mismo capítulo 8 Le saca una foto Le saca una foto ¿A quién? A Pedro Diciéndole A un personaje A Simón De que él es Una persona falsa Luca saca la foto Y sigue relatando Y ahora va Va a mostrarle Otra foto ¿A quién? A nosotros No A Teófilo Un funcionario romano Él está interesado Que le llegue El álbum De esa fotografía Y mientras que Te está mostrando De que hay Un creyente falso ¿Qué va a ser ahora? Un principio Básico De la hermenéutica Bíblica Va a contrastar Cómo Cómo nacen En los ámbitos De la fe Los creyentes falsos Pero también Cómo nacen Los creyentes verdaderos Ese es el contraste ¿Para qué? Para que la iglesia O en este caso Teófilo Tuviese Un elemento De contraste Acá lo tienes A Simón Ahora te voy a contar Qué le pasó A Felipe ¿Para qué? La palabra ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todas las condiciones están dadas, temperatura, humedad, todos los factores para que la temporada de los bautizados comience. ¿Qué tenemos en este pasaje? Primero tenemos a un eunuco. Un personaje que por ser eunuco se dedicaba a grandes administraciones. En este caso era como el ministro de economía de Etiopía. Me llama mucho la atención el hecho de que él esté regresando de Jerusalén y va por el camino. Cosas que me llaman mucho la atención. Estuvo en Jerusalén. Algo le tiene que pasar a este hombre para que su viaje no haya sido una frustración. Ha ido a Jerusalén. Ha estado en las fiestas. Y un hecho anecdótico, nadie tenía en su poder un rollo de Isaías. El hombre era poderoso y compró una copia de Isaías. Cuando la gente decepcionada por sus expectativas, en vez de deprimirse, crea los ámbitos de la revelación. Cuando la decepción te lleva a buscar a Dios, tu alma se ahuyenta de la depresión. Las personas decepcionadas se pueden convertir en altos individuos de luz y de vida o en productores de angustia a todo lo que los rodea. Pero este hombre, tú puedes crear la tormenta perfecta o puedes crear la angustia perfecta. Es una decisión. Pero en el tiempo que se viene, lo que no podrás estar es en el medio. Nosotros vamos a despertar tormentas. Usted y yo tenemos que definir cuáles. ¿Para qué? Porque el Señor por los profetas dijo, y habrá relámpagos. ¿Y sabe qué son los relámpagos? Hijos iluminados por la luz del Señor, teniendo luz cuando nadie tiene luz. Para eso hay que crear la tormenta. Su viaje era peligroso. Y este hombre tiene que tener una parada indispensable. Antes de que esa parada exista, tiene que pasar algo en el carro. Antes de que el agua humedezca al hombre por fuera, tiene que haber un agua que transforme al hombre por dentro. La religión te moja por fuera y te deja intacto por dentro. La fe te transforma por dentro. Y luego, la expresión pública es un asunto tuyo. La expresión interna es un asunto del espíritu. Están dadas las condiciones. ¿Qué está leyendo el hombre? Está leyendo el bautismo de Cristo. ¿Qué está leyendo? Como oveja fue llevado. Y lo que le dice este hombre es, explícame, ¿cómo fue lo que sucedió? ¿Cómo que fue llevado como oveja al matadero? Y le comenzó a predicar el evangelio de Jesús. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? El evangelio que un Dios tiene que vivir dentro de un hombre. Porque el evangelio de Jesús es el que te hace perder el miedo de que tú eres hombre. Pablo lo explica muy bien después. Diciendo que siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo que dice el eunuco, quiero que me hables cómo fue que este hombre vivió. Y dice que comenzando por esa escritura, le comenzó a explicar. Por favor, Lucas, ¿por qué no pusiste el bosquejo? ¿Cuántos se atreven a oír una posible versión de ese mensaje? El evangelio de Jesús. ¿Cómo tú no te tienes que sentir mal por ser ser humano? Porque en todo caso eres alguien que estaba muerto con un cuerpo vivo. ¿Pero sabe lo que es ser Dios y tener que habitar en un hombre? Esa vida de Dios habitando en el hombre es el bautismo de Cristo. Yo no sé cómo se siente usted como ser humano, pero no tenga miedo. Porque si hay demasiado miedo es porque todavía no fuimos bautizados. Y necesitamos ser bautizados. ¿Qué es el bautismo? Vivir la experiencia de Cristo. Todo nuestro ser funciona a los umbrales del dolor mayor. Es decir, si usted nunca en la vida le dolió nada, cualquier cosita que le duele algún día le va a doler mucho. Pero una espinita y usted va a creer que está viendo un rinoceronte que viene de rumbo a su vida. Porque nosotros vamos creando umbrales. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y cuando nosotros no tenemos los umbrales elevados en la vida por protección, por sobreprotección. La pregunta es ¿Cuántas experiencias tengo que acumular en mi vida para llegar a tener los umbrales de mi temor? Bajos. Según el Señor Jesucristo, tiene que ser antes que nada. Si creen, bautícenlo. Llévenlo a donde verdaderamente está el terror. Y que sean entrenados. Porque hay veces que la cabeza del ser humano, aunque parezca algo tan básico. Cae en un estado de un entendimiento de tan baja inmunidad espiritual. Entender el bautismo de la muerte de Cristo. Identificarnos con la realidad de Cristo. ¿Qué hizo Felipe? Hay decenas de cosas que puedo compartirle. Usó, lógicamente, lo que tenemos que usar nosotros. El sistema de predicación de conexiones múltiples que hay en las escrituras. Midrash. ¿Qué es el Midrash? Es un método de exegesis que nos ayuda a ser plurales en el entendimiento de algo que está pasando. Para que tu mente no quede en un mosaico, sino que tu mente quede ubicada en todo el contexto de la escritura. Porque todo lo que necesitas para entender es lo que está pasando allí. ¿Qué está pasando en el carro y qué está pasando en el agua? Eso es algo más que una historia. Está pasando la vida misma de la fe. ¿Cómo condenso en pocas palabras a Teófilo? Que esto no se trata de meter a la gente en el agua, sino que primero tienen que pasar por el bautismo de Cristo. ¿Por qué? Porque tú y yo en el bautismo en Cristo lo que se nos revela es todo el sufrimiento de Cristo en modo de antídoto. Porque todos los dolores que a ti y a mí nos van a venir por causa del propósito eterno ya fueron absorbidos en el bautismo en Cristo. Él murió y con Él fuimos bautizados. Pero no teológicamente. Fuimos bautizados en la realidad de la vida de Dios. Los primeros tiempos tienes que pasar por el túnel del terror porque nadie más en la vida va a sufrir más que lo que ha sufrido el Señor por nosotros. Si tú no ves ese sufrimiento, lo vives tú y te espantas porque si no ocupas el lugar de Cristo y luego vuelves a crucificar a Cristo. ¿Cómo es que se vuelve a crucificar a Cristo? Como yo no estuve allí, lo voy a crucificar en mí. Y desde allí viene la teología del dolor. Yo no tengo que ir a donde Cristo fue por mí. Eso es un principio clave, pero no es una fórmula teológica. Es una forma revelada de ver el Espíritu. Tiene que haber una manera de pasar del Antiguo Testamento para llegar a Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Felipe no tenía las cartas apostólicas, no tenía el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo? Tomó el Antiguo Testamento. Y había una manera de sacar a la gente del Antiguo y ponerlo en el Nuevo. Así que ¿qué hizo? Comenzó a conectar las Escrituras para mostrarle lo que él debía de hacer. ¿Cuánto duró el viaje? Antes de la parada indispensable. ¿Cuánto duró? No lo sabemos, pero le puedo asegurar que no estaba apurado. Esta persecución vino a Jerusalén por la causa que vienen todas las persecuciones. Para que el Evangelio sea predicado. Cuando hay persecución, la solución es la predicación. No cierres tu boca en tiempos peligrosos. Predica el Evangelio. Conviértete hoy en una persona que comunique el Evangelio. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que predicarle a las personas para que salgan de adonde están en estado de muertos a vida? Hay que predicarle el Evangelio de Jesús. ¿Y cuál es el Evangelio de Jesús? La capacidad de relatar que tenemos por las Escrituras y por el Espíritu de que el Evangelio no es mi experiencia. Que la predicación del Evangelio no es como tú fuiste salvo, sino como Cristo. Siendo Dios se hizo hambre y pudo obtener salvación dentro de un cuerpo humano a través del padecimiento. Dándonos a nosotros la palabra segura y certificada que se puede ser Dios y humano y vencer la muerte al final de tus días. Los miedos no se van por un curso. Los miedos se van si tú eres expuesto al mayor dolor que experimentó el ser humano. Y el mayor dolor que experimentó el ser humano es el dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo llevando consigo todas las consecuencias de todos los pecados habidos y por haber. Por allí lo llevó Felipe. Y no hacía falta un mensaje de terror. Porque él mismo dijo lo que Pablo después dijo. ¿Cómo voy a saber si no tengo un profesional? Porque usted lo tiene a Felipe allí. Felipe estaba en Samaria. Ningún movimiento misionero hubiese movido a un hombre exitoso como Felipe de Samaria. Todo el mundo se estaba convirtiendo y sanándose en Samaria. ¿Y cuál es el evangelio de Jesús? ¿Jesucristo fue hombre? ¿Fue la habitación de Dios? Para eso hay que entender las escrituras. El Midrash es el arte hermenéutico de unir plurales fotografías bíblicas para afirmar un pensamiento de Cristo en el corazón de las personas. Está complicado congregarse. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Predica. Cuando se ataca la congregabilidad el mundo está listo para oír de Jesucristo. Es predicar al Señor Jesucristo y relatar cómo fue tu experiencia en ese bautismo. ¿Qué debe de hacer la iglesia en tiempo de dolor? Predicar. ¿Qué debe de hacer usted si usted y yo queremos asegurarnos de estar en el centro de la voluntad de Dios? Predicar. No tener miedo. Anunciar el evangelio. Decirle a las personas que Jesucristo es el Señor. Porque además de tener una lectura del dolor y de todo lo que pasa. No cerramos nuestra boca. Predicamos el evangelio. Estamos aquí para hablar del bautismo de Cristo. Cómo Él fue llevado como oveja al matadero y cómo resucitó de entre los muertos. Cuando eso sucede entonces estás listo para una proclamación pública de que lo que pasó adentro ahora tú lo vas a confesar. Y yo también. La palabra bautizar tiene mucha significancia en la Biblia. Significa sumergir. Significa poner en inmersión. Una de las implicancias del bautismo en la Biblia es el sufrimiento voluntario del Señor. Esa es la gracia de nuestra salvación. ¿Sabe por qué nuestra salvación es por gracia? Porque alguien hizo un sacrificio voluntario. Las acciones voluntarias cuando están gobernadas por Dios. Producen la gracia de Dios. Nada que usted haga por obligación mejora el mundo. Lo que mejora el mundo es entender que voluntariamente presentamos nuestra vida en servicio al Señor. Esta palabra también tiene tanta implicancia que por eso la Biblia habla de doctrina de bautismos. Porque entre las cosas que tenemos que entender es que bautizar significa meter un vaso en un estanque de agua. Y que el vaso tenga la misma sustancia de lo que hay en el tanque. Por lo tanto el bautismo en las escrituras es que tú como dice Pablo. Tú y yo fuimos metido en la vida de Dios. Y nosotros como vaso portamos su vida. Pero eso no es algo filosófico. Es algo que se debe de revelar en nuestra vida. Más tenemos esta excelencia en vaso de barro. ¿Cómo fue que la gloria del Señor llegó a nuestras vidas? Es que alguien por la palabra nos llevó al bautismo de Cristo. Nos hizo entender cómo el siendo hombre contuvo a Dios. Cómo siendo Dios y hombre padeció en la cruz. Fue bautizado en la muerte. Fue bautizado en la cruz. Y por ese bautismo. Yo ahora soy de los que están en Cristo. Porque su misma sustancia es la que yo porto. Dios no está viendo a Juan. Él está viendo en aquellos que nosotros fuimos teñidos. Nosotros tenemos el color a Cristo. Por eso es bautícenlo en el nombre. Pásenlo por medio. Del Padre. ¿Por qué Jesús quería volver al cielo? Y pudo resistir a Satanás. ¿Por qué él había visto al Padre? ¿A quién tú le vas a temer más? Al poder más grande que veas. Ser bautizado significa ser expuesto al poder de un Padre. Corrupción es rendirse a un poder más grande que no es el de Dios. Todo es corrupto. Algunos dicen que el temor a Dios es reverencia. No la mejore. ¿Sabe qué es temor a Dios? Es temor a Dios. Es la medida justa de saber adelante de quién tú estás y delante de quién tú vives. Bautizarse en el nombre del Padre es ver al Padre. No es saber que hay un Padre. Es verlo. Y bautícenlo en el nombre del Hijo. Póngalos en medio. Cuando salga de allí no lo se espanta más nadie. Porque en el medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En medio de esa gloria. Tú nunca más vuelves a cederle a ningún sentimiento que no te lleve a una mayor gloria. Por lo tanto haber sido bautizado en agua sin haber sido bautizado en Cristo es una mojada más. Ahora, si tú hiciste confesión de algo que te pasó por dentro, justificaría que hoy podemos estar fuerte predicando el Evangelio. No teniendo temor de lo que van a decir. Predicar el Evangelio en tiempo de persecución inmuniza a los santos. ¿Quieres ser fuerte? Anuncia el Evangelio del Señor. Vamos a pluralizar el pasaje para ver si es cierto. Esto es hermenéutica básica. Esto lo deben de saber todos los creyentes de ha habido y por haber. Tienen que, tenemos que para ser bautizado en Cristo, que se nos despierte la escritura. De una sola escritura. Ver pluralidad. El Midrash significa investigar conectando. Por eso dijo, ayúdame a que yo sepa porque si alguien no me guía, ¿cómo voy a saber? En realidad lo que necesitó el eunuco fue ser un recluta. Anote, recluta. Estamos hablando de que un soldado de élite tiene que ser llevado a una vida de élite. ¿Qué tiene que ser primero un soldado antes de ser de élite? Un recluta. ¿Sabe qué significa la palabra recluta? Recrecer. Porque el recluta tiene que ser sometido a ver si pasa la prueba del temor. Voy a tomar un elemento, ya que estamos hablando del bautismo. Agua. ¿Qué me impide a mí ser bautizado? ¿Qué dijo él? Conectó el agua con cerrar un ciclo de algo que le había pasado adentro. Y se ve que le pasó. ¿Por qué no quedó bautizado en Cristo y no domesticado cristiano? ¿Estás en medio del Padre? ¿Estás en medio del Hijo? ¿Estás en medio del Espíritu Santo? Luca era un genio. La pregunta es, ¿había un agua? Sí, pero es que ese no era el punto. Entonces, ¿qué me impide ser bautizado? Otra ironía más. Todo te impide ser bautizado. ¿Por qué? Porque era eunuco. ¿Está bautizado en Cristo? Hace preguntas verdaderas. Si él no hubiese pasado por Cristo, nunca hubiese hecho esa pregunta. Porque los eunucos no eran parte de la vida de Israel. Estaba en deuteronomio. Los de testículos magullados o que tuviesen problemas en los genitales. No podían. La pregunta es, ¿por qué pudo ser bautizado ahora? ¿Por qué? Porque no tenía prejuicios legalistas porque había pasado por Cristo. El ser bautizado en Cristo es lo único que a ti te quita todos los rollos que a ti te metieron los religiosos en la cabeza. Así que, ¿qué hizo Felipe en el espíritu? Lo tomó de la mano. En el carro lo tomó de la mano. Usted veía un carro con dos personas hablando, pero en el espíritu había alguien con la mano pasándolo por un túnel llamado hombre. Llamado la cruz, llamado los clavos, llamado el costado, llamado seis horas de cruz. Lo llevó, lo sepultó en Cristo, lo llevó hasta el infierno. Él lo hacía en la palabra, pero el espíritu lo hacía adentro. Cuando el hombre salió de allí, no necesitó un estudio bíblico para sentirse judío. Estaba libre. Dice, ¿qué me impide ser bautizado? Ahora nada, por haber sido bautizado en Cristo. Todos tus prejuicios han sido quemados en ese bautismo. Un fundamento escritural. Hay que conectar pasajes. Tengo que buscar agua. ¿Por qué tengo que conectar a alguien con el agua? Tengo que conectar los recursos que tengo en la palabra. Ahora, sí, pero ¿qué tal si además de agua encontramos un funcionario extranjero? ¿Y qué tal si además de encontrar agua, funcionario extranjero, encuentro a alguien que hay que meterlo al agua? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que leerlo a Elías. Hechos. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, anda hacia el mediodía sobre el camino. Primero de Reyes 19.7. Y volvió el ángel del Señor por segunda vez y lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es mucho para ti el camino. ¿Qué tenemos ahí? Camino. ¿Qué más? Levántate. Y se va construyendo la constelación del pensamiento porque desde esa escritura le comenzó a hablar del Señor. Levántate, levántate, come. La traducción que yo tengo de la septuaginta de este pasaje usa los mismos verbos que usa Hechos. Primero de Reyes capítulo que 19.4. Y caminó por el desierto el camino de un día. Igual. Era Felipe. Felipe servía la mesa, pero estaba lleno. Eso es lo que produce el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo te devuelve las neuronas necesarias para que nuestra vida pueda conectar los pensamientos de Cristo. Incluso este tipo de judíos predicadores usaban la Midrat, que es el arte de combinar los pasajes para poder entender qué te está pasando a ti delante de tus ojos. Tengo un funcionario, está leyendo Isaías, quiere saber del Cordero, quiere saber de cómo fue llevado. Ellos tenían que demostrar que el hombre no era Elías, que el hombre se llamaba Jesús. Jesús, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y levantándose, dice Hechos, fue Ibet, un hombre etíope. Pero Elías le pasó lo mismo. Ibet, alguien lo tocó y le dijo, levántate y come. Y miró Elías y vio junto a su cabeza. Las mismas palabras. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, anda, hacia el mediodía en el camino. Primero de Reyes, 19, 15 y 16. Y dijo el Señor, anda, vuelve tu camino y llegarás hacia el camino del desierto de Damasco. Y un girás, y un girás hacia él. Y aquí está la conexión. Diga conmigo, punto en común. Acá era bautismo en agua, acá era unción. El principio era el mismo. Se está repitiendo la historia. Dígale que está a su lado el patrón cuando un pueblo está en un camino. ¿Cuál era la parada necesaria? La parada necesaria era identificar cuál es el día en el que Dios te está poniendo para que en ti y por ti se produzca aquello que se produjo en la historia. Pero el Espíritu quiere que se produzca por ti y por mí, que somos el cuerpo de Cristo. Es interesante porque Asael, rey de Siria, era un extranjero. ¿Y qué era el eunuco? Un extranjero. Tú tienes que ser bautizado en mi hijo, porque cuando somos bautizados en Cristo, lo que nos pasa es que Cristo vuelve a la escena resucitada, a la tierra, para que cuando la tormenta se dé, tú no seas un espectador abriendo el paraguas, sino creyendo que esa tormenta viene para que todo lo que has construido flote como testimonio que tenemos la estructura de Dios sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que salir con el mensaje de Jesús. Dios está dispuesto a producir la misma historia si produce la misma tormenta. Hechos capítulo 8, versículo 27. El hombre etíope eunuco poderoso de Candaces, reina de los etíopes. Segundo de Reyes capítulo 5. Y Naamán, el jefe de las fuerzas sirias, era un hombre grande delante de su señor y estimado, porque por medio de él había dado el señor salvación a Siria. El hombre era poderoso, en poder y tenía lepra. De nuevo, que tenemos dos funcionarios, que son extranjeros. ¿Qué está haciendo aquí el predicador? Buscando testigos, no predicando de sí mismo, sino a Cristo. Buscando testigos, buscando el ejemplo bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Él está buscando los testigos escriturales porque el hombre está leyendo la escritura. En la afirmación de la palabra, predicando a Cristo. Eran representantes los dos desoberanos. Cuando la verdad de Dios reina en nuestra vida, Dios te va a hacer poner adelante de las cosas verdaderas y nos va a librar de las cosas falsas. Entonces, el motivo era descender al agua. Y acá es donde cambia la historia. Naamán no quería descender al agua. Este sí quiere descender al agua. Esto es lo que cambia la cruz. Esto es lo que cambia el bautismo en Cristo. La gente que no pasó por el bautismo de Cristo quiere producir las mismas historias del Antiguo Testamento. Acá hay un contraste. Naamán tenía un río delante. El otro vio un charco en el desierto y se bautizó. Este tenía un río y no se quería meter. Lo que ven los bautizados en Cristo es la tormenta perfecta. Y también era diferente el mensajero, ¿no? Porque Felipe se subió al carro. El liceo no se quiso ni acercar al carro. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la gracia de Dios? Cosas favorables, contrastes. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo absorba. Así entrenamos, ¿qué? Nuestro cerebro. Cuando usted conecta esto en la palabra, ¿sabe lo que está trayendo usted y yo? Salud al cerebro. Estamos colaborando con la salud. Este también es el ministerio de salud. Que han pasado por el bautismo de Cristo. No solamente van a la primera vez, sino que van juntos. Porque ahora ya no se trata de judíos y gentiles. Ahora el judío y el gentil han sido unidos en el bautismo en Cristo. La tormenta perfecta. Ya no hay más separaciones. ¿Sabe quién es Felipe? A mi concepto, un liceo mejorado. Ese sí dejó la casa, dejó la mejor campaña. El mejor tiempo ministerial. Porque él no estaba en la búsqueda del ámbito perfecto. Él estaba abierto a la tormenta perfecta que puede cambiar la historia de la humanidad. En los primeros cinco siglos después de Cristo, el norte de África fue el lugar que más abrió su oído al Evangelio. Después vinieron los musulmanes y es otra historia. Yo mi pregunta es cuánto habrá colaborado este hombre. Había una reina de Saba, también África. La reina se va a buscar sabiduría a Jerusalén. Igual que el eunuco. El eunuco se volvió con un libro. En Jerusalén, la sabiduría era una persona llamada Salomón. El regreso de la reina de Saba fue con carros llenos de riqueza. El carro que regresó el eunuco solo traía un rollo. Cuidado, que se está dando la tormenta perfecta. Hay momentos que buscar algunas cosas están. Cuando en otros momentos no está, la respuesta sabe cuál es. Jesús. Pero Dios le hace hacer la parada a tiempo al eunuco. Porque él tiene algo con otros lugares del mundo. Y tiene a la persona correcta. Dios no tiene personas especiales. Dios tiene personas específicas. Dios sí llama a gente específica. Y está poniéndonos a todos esas personas. Y nos está permitiendo salirnos del mundo de lo que creemos que estas cosas pasan. A ver a qué teléfono tengo que atender. ¿Cuál es el WhatsApp que debo de contestar? ¿Cuál es el mail? Hoy están la Saba del siglo XXI. Hoy están los eunucos del siglo XXI. Hoy se está dando la tormenta perfecta. Tenemos el mensaje de Jesucristo. Revelado en su muerte. Mis amados, estamos tocando a las personas. Que hará que toda la vida de este planeta pueda cambiar. Para salvación. En tiempo de persecución está la predicación. Para volvernos absolutamente inmunizados. Dos muchachos. Camino a Emaús. La pregunta es la misma. ¿Qué pasó con ese que murió? La pregunta es la misma. ¿Han oído que alguien ha muerto? De nuevo. ¿Cuál es el mensaje? El bautismo de su muerte. Es el mismo mensaje. Pero esta vez no aparece Eliseo. Esta vez no aparece Elías. Esta vez no es Felipe. Ahora es el Señor. Apareciéndosele a los que están camino de Emaús. ¿Y qué les aclara? ¿Qué les habla? Los hechos. Y cuando a ellos se les abre los ojos. ¿Qué pasó con el Señor? Se les fue. Todo eso está pasando todo el tiempo. Está pasando Eliseo. Entendiendo el cuadro. Por eso está en la Biblia. Aunque lo entendió a medias. Lo entendió Elías. Lo entendió el Señor. Lo entendió Felipe. Lo entendió el Eunuco. Lo entendió el rey de Israel. Lo tuvo que entender Namán. Lo entendió a la perfección la reina de Saba. O de Saba. La pregunta es. ¿Hoy lo estamos entendiendo nosotros para actuar o tenemos miedo? Elías no murió. Elías no murió. Eliseo no murió. Por ese hecho. Tú no puedes estar en la tormenta perfecta de Dios y quedar avergonzado. Dios dará las fuerzas para salir. Jesús se subió a la barca. La tormenta era perfecta. Nuestro bautismo. Si no terminó con los miedos. Nunca nos bautizamos. ¿Entiendes lo que lees? No. Y me parece ser que es. Una pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Entiendo lo que leo? ¿O entiendo lo que quiero? Las escrituras. Cuando se conectan por el Espíritu de Dios. Sanan el cerebro. Traen salud. Esto fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La pregunta es. ¿Cómo no se avergüenza un obrero de Dios? Trazando bien la palabra. Tanto desperdicio de hombre. Felipe. Para un solo hombre. Éxito no es cuánta gente te oye. Sino cuánta gente entiende. De la que te oye. Nunca éxito es la cantidad de personas que suceden en alguna cosa. Sino los que entienden aquello que está hablando. Que tu confesión y la mía. Que la hicimos pública a través de las aguas bautismales. Sean certificada. ¿Sabe cómo fuiste tú salvado? Lo único que te dejaron fueron el cascarón de afuera. Pero fuiste bautizado. Todo lo que hay adentro de ti. Es Cristo. Lo cual debe de ser afirmado por la palabra. Por la vida. Por el espíritu. Por el adorar al Señor. Por orar. Usted no tiene nada fuera del Señor. Usted ha sido bautizado en Cristo. Usted salió mojado del agua bautismal. Pero usted quedó muerto en su muerte en Cristo. Por eso debemos de dejarnos bautizar en el Señor. Si todavía hay miedos. Hay que seguir con el hombre abajo del agua. Hasta que se tiña del Señor. Sea que vivamos o que muramos. Somos del Señor. Él es el Rey de esta nación. Oh, Él es el Rey de mi corazón. Le alabaré y le exaltaré. Adoraré tan solo a aquel que reina en esta nación. Su gloria te cubrirá. Su espíritu se derramará. Conocerás a la verdad. Te adorarás en libertad. Y por siempre tú serás. Él es el Rey de esta nación. Oh, Él es el Rey de mi corazón. Oh, Él es el Rey de mi corazón. Te cubrirá. Te cubrirá. Tu espíritu se derramará. Conocerás. Conocerás a la verdad. Conocerás a la verdad. Te adorarás en libertad. Y por siempre tú serás. Y por siempre tu Rey será. La libertad del que reina en esta nación. Su gloria te cubrirá. Su gloria te cubrirá. Su espíritu se derramará. Conocerás a la verdad. Te adorarás en libertad. Y por siempre tu Rey será. Oh, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Oh, Jesucristo es Rey de esta nación. Jesucristo es Rey de mi corazón. Oh, Jesucristo es Rey de mi corazón. Levantaré su nombre aquí. Proclamaré la libertad del que reina en esta nación. Oh, Jesucristo es Rey de mi corazón. Su gloria te cubrirá. Conocerás a la verdad. Te adorarás en libertad. Y por siempre tu Rey será.